Aprovecho a preguntarle a José Corral, que está ahí, tapado por los frascos de ECA. No veo ninguna promoción. Esto es nuestro. No, bueno, pero estamos promocionando el emprendedorismo. Muy bien, José, con todo gusto. Me siento cómodo. Y con la universidad, de la cual ustedes dos formaron parte. Así es. Estuvimos con Hugo Marcucci incluso la suerte de tener el mismo cargo que ser secretario de extensión, que es justamente la relación de la universidad con el medio. Y Hugo comenzó con el programa de emprendedores de la universidad y yo lo continué. Sí, los otros días visité el Parque Tecnológico Litoral Centro y los santafesinos no saben que ahí, además de empresas que ya están instaladas y que tienen, el caso es el TEC, 200 empleados directos y Sobet, que también tiene muchos vendedores y más de 100 personas trabajando. Hay una incubadora de empresas así que, bueno, están trabajando con proyectos muy interesantes, algunos de esos de bioingeniería aplicada a la medicina, un brazo manual que reemplaza gente que ha perdido el miembro, gente que trabaja... Puedo contar una infidencia, me han contado que casi de incógnito estuve un par de veces visitando esa empresa el gobernador Scioli. Recordemos que la tenía un severo accidente, perdió un brazo, tiene un brazo ortopédico y la ha estado visitando. Bueno, y es gente que además aprovecha experiencia local, por ejemplo, del Vera Candioti, que trabajan en prótesis, que es un trabajo además artesanal, y combinando esa experiencia de muchos años con conocimientos de electrónica, de medicina, de bioquímica, realmente están haciendo cosas fantásticas. Hay otros proyectos vinculados a sistemas de información aplicados a problemas concretos, por ejemplo, tránsito, la municipalidad está trabajando con ese grupo para temas de tránsito, de semáforos... Bueno, pero ¿qué transferencia de conocimiento? La municipalidad armó el nuevo direccionamiento de las calles a través de un trabajo que hizo la Universidad Tecnológica. Y efectivamente... Nacional, con este hilo conductor de lo productivo y del apoyo, desde la Intendencia. No le voy a decir qué se está haciendo, porque ya se está haciendo, no qué se puede hacer. Se está haciendo, usted forma parte de un gobierno que está en marcha. Sí, de todas maneras, lo hemos puesto como prioridad. Nos van a escuchar durante toda la campaña que nuestras prioridades van a ser obras en toda la ciudad, educación y empleo. En empleo se están haciendo efectivamente muchas cosas. La novedad del área industrial, que después de muchos años de que en Santa Fe se discutía y se discutía, esta gestión lo hizo, está terminado el pórtico y el cerco perimetral del área industrial, así en el noroeste de la ciudad. Y te doy una primicia, en estos días se han aprobado las tres primeras propuestas por la Comisión Evaluadora, integrada por expertos, para recomendarle al Intendente la venta, ya directamente de las tierras, para comenzar la erradicación efectiva de tres empresas. Hay otras cuatro en evaluación. Hay otras que se han pedido los antecedentes para ir presentándose. Estamos seguros que en el transcurso de un año vamos a tener las 40 primeras hectáreas, que es la primera etapa que está pegada a la circunvaración, con empresas erradicándose. Pero bueno, hay buenas noticias en estos días de las presentaciones que se han hecho del futuro puerto de Santa Fe, que ese va a ser otro polo generador de empleo. El presidente del Entepuerto, Marcelo Grobioff, estuvo en Perú presentando en una reunión internacional de puertos esta idea del puerto multipropósito. Estamos seguros que el turismo, Darío, va a generar muchísimas oportunidades de trabajo también. Hay anuncios de construcción de hoteles en estos días. Vamos a hacer un hotel en el puerto, ¿no? Sí, hay una cadena internacional, eso no quiero ser imprudente porque la decisión final no está tomada, pero que está evaluando seriamente. Estuvo gente visitando Santa Fe a hacer una inversión. Ya se inauguró hace unos días el Club de Campo de Colón, que es una gran noticia porque tiene una oferta nueva, con nuevas camas que se incorporan. Y después el comercio también va a crecer. Ya está creciendo, estamos ya en el trámite de la extensión de la peatonal hacia el norte hasta llegar a Suipacha con una fisonomía nueva. Estuvo un buen día. No, 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 nunca está el futuro de Santa Fe, ¿no? Porque está el conocimiento, la inventiva, el emprendedorismo, una casa de deportes con un empresario que también apuesta a la ciudad, pone el dinero. Así que acá hay mano de obra y además este tipo de industrias son las que, como tienen un alto valor agregado, no dependen ni del clima ni de los precios internacionales, sino simplemente de la capacidad de trabajo y la inteligencia de los santafesinos que la tenemos. ¡Suscríbete al canal!